Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que me hundieran el llanto, mi amor y mis sueños no es cierto que no Te importó que grites de rodillas, no me hagas sufrir de este modo Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto dañó todo, todo el que podías Y te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad de los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callás porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento Y no sos mi locura Ni quiero tu amor Y vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto dañó Todo, tanto dañó Todo, todo el que podías Y te parece todavía que te puedo perdonar Y vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás ¡Aplausos! 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 Aplausos!